El polígono industrial Prado-Overa se ha convertido en un foco de fiestas ilegales en Leganés. En las tres últimas semanas se han desalojado a más de 700 personas y se han clausurado cuatro locales. El ayuntamiento mantiene un dispositivo para evitar que se sigan produciendo. Lorena Mena. Sí, uno de esos locales clausurados se encontraba precisamente en esta calle Puerto del Pico donde nos encontramos en el polígono de Prado-Overa. En su interior había nada más y nada menos que 700 personas que estaban asistiendo a una fiesta completamente ilegal porque la nave carecía de cualquier medida de seguridad. No es la única intervención, además, que ha llevado a cabo la policía de Leganés aquí en este polígono en las últimas semanas. 17 inspecciones, en total seis de ellas con infracciones y cuatro locales completamente clausurados. Desde el ayuntamiento dicen que no quieren que aquí se repita una tragedia como la que sucedió en las discotecas de Murcia. La policía de Leganés tiene el foco puesto en el polígono de Prado-Overa. Muchos locales que realizan fiestas nocturnas y muchos con deficiencias o completamente ilegales. Entre semanas se han llegado a clausurar cuatro naves. En el último momento van a ser un control de justicia, nada más. Lo importante es para poner coto a las fiestas ilegales que allí se venían produciendo. En algunas, como esta, se estaba llevando a cabo un bautizo con decenas de personas en su interior. Por carecer de licencias. En otras, como esta, hasta 700 asistentes a una fiesta que carecía de todas las medidas de seguridad. Y siguen muy pendientes porque al estar alejado del casco urbano, este polígono parecía estar al margen de la ley cuando caía la noche. Los controles se han incrementado y cuentan con más agentes. Al final el mensaje es muy claro. Todo hecho indícito en Leganés tendrá sus consecuencias. Desde el ayuntamiento no quieren que cualquier incidente acabe en desgracia durante una fiesta ilegal. ¡Gracias!